El mundo de los mayas Un calendario solar de 365 días Y lo que es más sorprendente Lograron contabilizar 23 mil millones de días De su propia existencia No es por ello sorprendente Que el tiempo haya ocupado un lugar central En el pensamiento, en la preocupación del pueblo maya Los mayas no tuvieron una capital central Como Cusco en Perú O Tenochtitlan en México Me atrevo a decir que el tiempo El tiempo fue quizás La verdadera capital de los mayas Un tiempo expresado en dos planos físicos Complementarios pero contradictorios Uno horizontal a la vez que vertical El otro profundo y selvático Yucatán es una llanura Cuyos ríos corren invisibles Subterráneos Pero cuyas torres se levantan al cielo desafiándolo En cambio en Palenque La selva, la naturaleza Y la construcción humana Se confunden, apenas se distinguen Y nos proponen un dilema Propio no solo de la civilización maya Sino quizás de todas las civilizaciones Incluyendo la nuestra Permanecer en la naturaleza Cerca de la naturaleza O abandonarla en nombre de nuestra libertad Y a una costa de nuestra orfandad Los mayas no fueron un grupo homogéneo Sino un conjunto de pueblos Con diferentes lenguas Costumbres Y trayectoria histórica Sin embargo Todas ellas comparten características Que permiten considerarlas Como una sola cultura Por la calidad de sus obras artísticas La complejidad y rigor De su visión del mundo Y lo avanzado de sus conocimientos Los mayas ocupan un lugar Privilegiado en el concierto De las culturas antiguas del mundo Su energía creativa Se desplegó en todos los órdenes Incluyendo el comercio Y la guerra En el campo de la ciencia Los mayas desarrollaron la matemática Inventaron el cero Y el valor posicional De los signos numéricos En la astronomía Lograron la medición Del ciclo solar El de la luna Y el de Venus Entre otros Crearon un complejo Sistema calendárico De gran exactitud Basado en las observaciones Astronómicas Y ahondaron en el campo De la medicina Gracias a sus conocimientos Empíricos Sobre el ser humano Así como de las plantas medicinales La ciudad de Palenque Surge como una gran masa De piedra blanca Entre el verdor intenso De la selva de Chiapas Esta majestuosa urbe De 16 kilómetros cuadrados Fue uno de los principales Centros de poder Y de creación De la cultura maya La ciudad está organizada En torno a grandes plazas En la de las cruces Destaca los templos del sol El de la cruz Y el de la cruz foliada Dentro de los edificios De Palenque Fueron esculpidos Extraordinarios tableros Que ofrecen una síntesis De sus ideas cosmogónicas Y cosmológicas Así como inscripciones Sobre la historia De Palenque La estructura piramidal Del templo de la cruz Es una representación Simbólica del cielo Con sus 13 niveles En su tablero Están esculpidos Los dos gobernantes De Palenque Pakal Y Kambalam Quienes rinden veneración A Itzamná El dios celeste Y creador El cuerpo de Itzamná Forma una cruz Que divide Los cuatro rumbos Del cosmos Y que a la vez Simboliza El árbol eje Del mundo En lo alto Se posa El pájaro serpiente Símbolo del sol En el cenit Uno de los más importantes Hallazgos recientes De la arqueología mexicana Fue el descubrimiento De más de 100 Porta incensarios De barro Con una profusa Y elaborada ornamentación Cuyo motivo principal Es un gran mascarón Identificado Como el rostro Del dios solar El sol Protagonizaba Los ciclos De fecundidad Y renacimiento De la vida Y de la naturaleza El llamado palacio Es considerado Una joya De la arquitectura maya Por su originalidad El manejo De sus espacios Y su intrincada Trama de pabellón Patios Galerías subterráneas Drenajes Y la presencia De una torre De cuatro pisos Que es única En su género En esta torre Observatorio O reloj solar Se enlazaba La vida humana Con el curso De los astros En ninguna parte Del área maya La técnica Del estuco Alcanza la perfección Que ofrece palenque Un ejemplo Un ejemplo De ello Son los personajes De las pilastras Del palacio Realizadas en el siglo VII El arte de palenque Muestra el florecimiento De una vida civilizada Alimentada por un ideal De belleza Elegancia Y refinamiento El templo de las inscripciones Es una representación Arquitectónica Del inframundo Está dividido En nueve estratos De los cuales El más bajo Es el Shibalba Sitio del dios De la muerte Y de los espíritus De los difuntos Aquí se realizó Uno de los hallazgos Más importantes Del mundo De la arqueología En 1950 El arqueólogo Alberto Rus Lullier Trabajaba en la restauración De este templo Al remover una loza Descubrió el inicio De una escalinata Tapada con piedras Y tierra Dos años Le llevó Desalojar Todo ese relleno Pero al terminar En 1952 Obtuvo una recompensa Inesperada La escalera Cubierta con bóveda Maya Descendía hasta el nivel Del piso De la plaza Ahí encontró Otra loza Que al removerla Despejó el paso Hacia una magnífica Cámara techada También con bóveda Maya Era una cripta Funeraria Era la tumba Del gran Pacal Gobernante De Palenque Esta tumba Es uno de los Más importantes Monumentos funerarios Descubierto en el Continente americano El centro de la cámara Está ocupado Por un sarcófago En su interior Estaban los restos De Pacal La lápida Que cubre el sarcófago Contiene uno De los relieves Más bellos Creados por una Civilización antigua Tanto por la calidad De su tallado Como por la complejidad De su simbología Es una alegoría Petrificada De la cosmovisión Maya Del vientre Del personaje Surge una cruz Que divide Los cuatro rumbos Del universo Y su elemento Horizontal Es una serpiente Bicéfala Que representa El poder Fecundante Del cielo En lo alto Se posa Un ave Fantástica Símbolo Símbolo Del dios Del cielo El interior Del sarcófago Pintado De rojo Contenía Los restos Del gran señor Una máscara De jade Cubría su rostro Al jade Desde los tiempos Olmecas Se le concedía El poder De renovar La vida Más allá De la muerte Había además Otras joyas Y adornos Y como ofrendas Preciosas Dos cabezas Realizadas En estuco Verdaderas obras Maestras del arte Maya Que representan A un hombre Y a una mujer En 1994 Tuvo lugar Otro gran hallazgo Logrado por La arqueología Mexicana En el templo Trece Fue descubierto Un sarcófago Con los restos De la llamada Dama Roja Por estar cubierta De sinabrio Color rojo Que representa El rumbo del oriente Símbolo de renacimiento